Los profundos desequilibrios acumulados no pueden soportar aplazamientos. Se trata de un todo, de una política coherente y global, la adopción de un nuevo esquema cambiario que consistirá en cambio único, flexible, que se determinará de acuerdo con la oferta y la demanda. Liberación de las tasas de interés activas y pasivas del sistema financiero nacional, conducidas por un proceso de concertación para moderarlas. Como complemento de las políticas cambiarias y financieras, se actuaría sobre la política arancelaria. Se ajustará en forma progresiva las tarifas de servicios de Calaf y Cantébe, y se iniciará el proceso de creación de empresas descentralizadas. En materia de derivados del petróleo, nos vemos obligados a realizar un esfuerzo especial, ya que desde hace varios años, el abastecimiento del mercado interno de hidrocarburos por parte de la industria petrolera, ha ocasionado pérdidas crecientes. El 16 de febrero de 1989 fue el día en que la nación conoció un conjunto de medidas neoliberales que afectaron a la clase más desposeída, dando paso a los dos días más convulsionados en la historia del siglo XX venezolano. Salud, señoras y señores, aquí están las informaciones. 1989 marca cambios fundamentales para el país. La economía sufre un giro vertiginoso cuando el Banco Central libera las tasas activas y pasivas. El precio de la gasolina sufre un nuevo aumento, y el mercado comienza a cotizar el dólar a 39 bolívares con 35 céntimos. La presión social no se hace esperar y estalla el tristemente célebre 27 de febrero. Las imágenes hablan por sí solas. Saqueos, disturbios y violencia en las calles de Caracas y el interior dejan en el recuerdo muertos y centenares de heridos. Al inicio de la tarde del lunes 27, en Caracas, así como en otras ciudades maledañas a ella, como Luarenas y La Guaya, fue el centro del estallido incontrolable de protestas continuas ante los lincos desnudidos en las tarifas de transporte público. La violencia se apoderó de las calles. El pueblo salió a protestar con relámpagos. La espontaneidad de la clase popular se convirtió en aquel momento en el protagonista de un reclamo que había estado contenido por mucho tiempo. No hizo falta la coordinación de ningún dirigente político. El descontento popular fue el motor. El motivo es que nosotros hemos recibido las instrucciones de la central para tomar esa decisión. Y es más, una tarifa que viene autorizada a nivel de las entradas. El otro estudio es demasiado caro. Siempre las medidas económicas fuertes al pueblo. Nunca fuertes a la parte aristocrática. El pueblo y los estudiantes están juntos. Los saqueos y los disturbios eran un nuevo episodio en la vida de una colectividad que no estaba acostumbrada a estas situaciones. Así como tampoco había experimentado los sinsabores de una suspensión de garantías y mucho menos las restricciones de un toque de queda. Ese 27 de febrero la presidencia de la república anunciaba oficialmente la decisión de lanzar a las calles al ejército venezolano para apastiguar los ánimos. Hecho lamentable donde no se dio señas del más mínimo respeto a la integridad humana. Pues el número de muertes y heridos a causa del indiscriminado uso de armas de fuego y de parte de los informados fue objeto de atención por parte de amnistía internacional. El caso del 27 de febrero fue motivo de análisis por un largo tiempo. Algunos hablaban de una muerte enunciada que debió ser evitada. La mayoría coincidía en que la cuestión social era una exigencia de justicia que sólo pudo ser satisfecha en ese mismo plano. Hoy, las reflexiones continuan en menor proporción. Sin embargo, esa fecha quedará en el calendario para explicar a las nuevas generaciones las consecuencias de unas descarriadas medidas que se llevaron por delante las verdaderas necesidades de una población. ¡Gracias!